se ve delicioso hay un poco para mí llegaste a tiempo exclusivo para ti gracias princesa wendy peter es sabroso es mejor que el caviar tú nunca has comido caviar ahí está el chiste y soñadora dónde están estoy aquí y aquí que estás escondiendo peter siempre lo sabes todo por eso soy el líder la sorpresa tenemos una sorpresa especial para wendy gracias no me lo esperaba ya está listo niños gracias es un regalo encantador wendy wendy yo hice el diseño y todos tallamos la madera y yo lo pinté que queda bonito gracias por su amistad peter cuéntanos una historia con el capitán garfio buena idea me gustan las historias era una noche súper oscura y hacía mucho frío que frío no no empieces créanme no es una broma niños quieren escuchar mi historia con el capitán garfio pellejos tiene frío frío está segura esta vez pellejo mi nombre me lo he ganado llegará mucho viento corra o corre corre wendy escóndete no sé a dónde ir niños agárrense fuerte peter auxilia wendy wendy no me suelte no no wendy 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 estoy sin aire niños encontré tu sombrero pero ninguna pista de wendy fuimos al arroyo y nada de nada jiji 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 perdimos a wendy wendy es inteligente ella buscará un lugar seguro es mejor descansar y reponer fuerzas mañana al amanecer empezamos búsqueda ay está pegajoso guácala estoy en una cueva escucho gotas de agua tengo mucha sed la mariposa está tomando agua estaba sedienta el lugar se ve seguro estoy súper cansada mejor me voy a dormir cuando amanezca encontrar a los niños y a peter hola pajarito un pájaro eso quiere decir que hay una salida segura vamos amiguito dime la salida lo sabía brisa fresca estoy detrás de una cascada wow un hermoso jardín mmm el aroma es exquisito niños son ustedes jajajaja ha llegado mi desayuno no 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 yo no soy comida ay eso dolió que bueno y te espera más si te acercas que lindo un pequeño león pequeño yo soy el próximo rey león mi nombre es simba el grandioso león es un placer conocerte mi nombre es wendy wendy bonito nombre debería llamarse patotas tú querías comerme jajaja pumba él no le hace daño ni a un mosquito él solo come pasto y frutas yo solo quería hacer una broma discúlpate con la niña lo siento era una broma disculpa aceptada soy bueno verdad te asusté y tú quién eres soy wendy tenemos una nueva amiga otra boca más que alimentar tú eres un suricato y eres de áfrica surique mi nombre es timon el valiente el mejor de todos no te preocupes él es un poco molestoso pero es un buen amigo uvitas son tan ricas mmm hey comparte yo tengo hambre mmm no te preocupes solo será un poquito mmm mmm todo está delicioso gracias por compartir su comida eres nuestra amiga si tienes hambre nosotros también las zanahorias jugosas mmm 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 tenemos visita el agua es fresca es la mejor agua que he probado que bueno llegaste te presento a mi amiga no lo puedo creer una sirena de verdad amiga de simba mi nombre es perla mucho gusto soy wendy ah mi bello jardín que curioso como has llegado hasta aquí este lugar es secreto yo estaba con los niños y peter pan conoces a peter pan por supuesto ellos son mis amigos hubo un viento fuerte y me he caído por unos arbustos y llegué hasta aquí simba y pumba ustedes vigilan este lugar debieron haber tapado toda entrada oh oh lo sentimos pss wendy luego nos dice donde queda esa entrada nunca la he visto recuerden ningún pirata puede saber de este lugar porque es solo un jardín aquí es el mayor tesoro de nunca jamás cada flor cada rama no importa lo pequeño que sea representa una amistad tesoro flores de la amistad la flor contesta una amistad es el lazo más grande que existe el amor los piratas por eso no pueden saber de este lugar son malos y todo lo destruyen garfio y su tripulación solo le importa el oro y no lo más importante de la vida tienen el corazón malo y todo lo que tocan lo destruyen hay una fragancia diferente mirasol eres nueva no estabas aquí ella nació ayer tuvo chispas de muchos colores una amistad para toda la vida peter y los niños yo creo que es mi flor los niños y peter son lo mejor que me han pasado y siento que son parte de mi familia cielo ha contestado tu corazón y ese árbol de por allá es de nosotros grande y fuerte como nosotros me tengo que ir fue un placer conocerte wendy simba pumba tienen trabajo que hacer este lugar lo conozco peter niños melosito soñadora hola donde están acá vamos la entrada la cerramos estupendo wendy y esa carita tan triste pensé que mis amigos iban a estar aquí wendy te traigo buenas noticias wendy niños te extrañé mucho no vuelvas a perderte peter que te ha pasado tuve una batalla con el capitán garfio y tuve que escapar quedé atrapado en el bosque pegajoso también tuve una aventura tengo nuevos amigos simba y pumba gracias amigos por traer de vuelta a wendy gracias por ver el video nos vemos hasta la próxima aventura suscríbete bienvenidos a Prince Family Barbie ¡Suscríbete!